Héctor López Santillana rechazó la posibilidad de que los vendedores ambulantes indígenas puedan hacerlo, llevar sus productos al interior del sistema integrado de transporte de sus estaciones, lo considera peligroso. Dijo además que los usuarios del transporte han mostrado su descontento con la presencia de vendedores. Este es un tema que fue lo que detonó en el Congreso la comparecencia de representantes de diversas etnias. Cuando ocurrió, usted lo sabe, el desaguisado de la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Luz Helena Govea. Héctor López Santillana dice que esperarán a las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos para saber dónde hubo abusos de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública en contra de algunos de estos vendedores. Por otra parte, al preguntárseles si se pensaba ofrecerles una alternativa, bueno, se limitó a afirmar que ya fueron atendidos y apoyados en la pasada Feria de León, como si los indígenas sólo comieran en la temporada de feria. No hay alternativas para ellos, se les cierra a las estaciones del CIT, pero no se abre ninguna otra posibilidad. Así lo estableció en su declaración, que va a escuchar usted, el alcalde Héctor López Santillana. Y a cualquiera de los elementos en la administración municipal, policías o no policías, que fallen a la confianza del ciudadano, que no lo estén atendiendo, que lo hayan agredido, que violen sus derechos, nosotros actuaremos con mucha determinación para evitar y corregir e inhibir ese tipo de prácticas. No me interesa si son funcionarios administrativos o son de vigilancia, no me importa. La parte importante es que a nuestra gente se le tienen que respetar sus derechos, porque es la forma de ir construyendo la seguridad.